Matías Le hacían un caño al volante de ellos Después pasé el defensor y te quedas mano a mano Con cuatro logros La pensaste, tiene un centro atroz, le pego el arco No, justo me tocó recuperar y bueno Me di pa' adelante, vi que nadie me salía Lo último alcanza sin cola Así que nada, vi feliz por el gol Y contento más que nada por el club político Hoy como te bautizó Caginia, tuviste cosita De Katabauer, ¿no? Sí, se me dio justo Como le digo, recuperé, me tocó ir pa' adelante No veía que no me salió nadie y bueno ¿Qué te dijeron los goleadores en el bravestuario? ¿Cómo? ¿Qué te dijeron los goleadores en el bravestuario? Nada, nada, la verdad es que Estaban todos contentos, pero bueno, más que nada por el triunfo Hay que seguir por esta línea Ahora seguimos una semana larga Así que va a mejorar lo que Lo que se ha hecho en la semana para poder revertir Ahora el próximo partido ¿Crees que está...? Le gana bien a Huracán Un gol preferente en el primer tiempo Hoy es el 4 en el último camino que se hace ayer ¿Cómo se llegan por un partido importante como instituto? ¿Qué se viene? Sí, sabemos que todos los partidos son importantes Tanto local como en Chica Como te digo, hoy nos tocó ganar de local Así que nada, tocará el instituto Aún la debemos estar la semana En una semana larga Así que a elaborar por eso un partido ¿Mando significa para el grupo, para el equipo Para este nuevo proyecto que está ayer Este nuevo año La victoria está agultada? La verdad que feliz Sabemos que tenemos que hacernos fuerte local Hoy nos tocó hacer un buen papel Con nuestra gente Una linda victoria Así que como tú Para el turco de presión ¿Qué les pide Walter en la semana? No, que tengamos la pelota Que la llevemos lado a lado Que juguemos con paciencia La verdad que hoy se mostró un poco De lo que él nos quiere que propongamos dentro de la cancha Así que feliz que se pudo dar un gran partido para el equipo Y jugando los 90 minutos ¿Crees que están volviendo a tener cosas De otros equipos, de talleres Como la verticalidad La rápida resolución ¿Están recuperando esa cuestión futbolística Que por ahí sobre la última parte del año pasado Perdieron? La verdad que es un grupo nuevo Se armó un lindo plantel Poco a poco se va viendo lo que nos propone el técnico Y lo que tenemos adentro del equipo Así que nada, contento porque se va viendo En líneas generales Lo que pide el técnico Y bueno, hoy se va reflejado en el resultado Y esperamos seguir de la misma manera ¿Qué más te gustó de la victoria? El juego, el juego que tuvimos La paciencia, yo la de lado a lado La verdad que se lo vio a un buen nivel a todo el grupo Así que nada, contento por eso En una nota ¿No es una ventaja jugar a la gente más de los ejemplos Si usted los conoce en la prestación? Sí, no sé si es una ventaja Pero no tío Nosotros salimos a jugar igual, igual Sea visita, local Y bueno, llegar a jugar acá Así que contento que nos toque jugar acá Y la veremos a la mejor manera Matías, en una... Ahí Matías ¡Gracias!